Ese es el grito de la banda Ni te muevas en cine, la taputa con las glass Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, ninguno de ese lado se echa Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, a tu propia casa vamos a llegar Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, ninguno de ese lado se echa Porque si ellos quieren war, ya no hay vuelta para atrás De seguro la mente le vamos a desconectar Desde chiquito tus padres han enseñado que si juegas con fuego tú te puedes quemar Operación clandestina advierte una vez y la segunda, si no entiendes te tendremos que mostrar Yo, desde chiquito tus padres han enseñado que si juegas con fuego tú te puedes quemar Operación clandestina advierte una vez y la segunda, si no entiendes te tendremos Porque tenemos la lista aquí, pobre tú si estás ahí, si tu nombre sale en la libreta Tenemos la lista aquí, pobre tú si estás ahí, si tu nombre sale en la libreta Pueden ser los más pegados, vengan de ahora o del antepasado Tú me das mi respect y de mí también yo lo hago Nadie es menos que nadie para andar valorando Hombre es hombre, no hay que menospreciarlo Si tú tiras tu lírica también yo lo hago Tú tiras bastante yo poco y te mato Por todo mío es pescado que declaro Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, war Ninguno de este lado se echa Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, war A tu propia casa vamos a llegar Porque si ellos quieren war, si ellos piden war, war Ninguno de este lado se echa Porque si ellos quieren war, ya no hay vuelta para atrás De seguro la mente le vamos a desconectar Si quieren kill, que le falle la mente y vengan por mí El que cruce la reya se va a derretir, derretir Será así, cuando te sientas y ves en la TV Aquellas películas de Magazine, Magazine Pero aquí nuestra misión es liquidar Dati Si acaso conspiras contra la banda, yo will Si quieren kill, que le falle la mente y vengan por mí El que cruce la reya se va a derretir, derretir Será así, cuando te sientas y ves en la TV Aquellas películas de Magazine, Magazine Pero aquí nuestra misión es liquidar dati Si acaso conspiras contra la banda, yo will Ey, primera clase, yo hablé de diploma Pero no de revalia ni convocatoria Programen su memoria Si no quieren que su nombre aparezca en el libro de historia Otra fase, operación clandestina Pa' ti, pa' ellos, pa' él y pa' aquel ¿Y tú qué?